Muchísimos años que nos conocemos, los famosos Puma. Bueno jóvenes, continuamos adelante, nos dicen, continuamos con la música rara. Aquí tenemos saludos, dice, a las pequeñas ternuritas y las de aquelitas de la noche. Saludos para el club Cristal María Díaz, los amigos de Chespanía Díaz y el famoso Ches, y su leña Karen, las niñas maravilla. Saludos, dice, el amiguito, porque nosotros los familiares de los seres, esa parte de nuestro video, los saludos de Hacepa Llegarles a todos ustedes. Dice, a queridos de la 4, presentes con nosotros, muchas gracias. Dice también, a los primos del barrio 4, los nietos de la abuela, las niñas de remoto, para el club de Chuchín, para el tema de huellos, el puñecos y el cachorro que nos acompañan. El salabecito a los pequeños ternuritos, para César Padegó, los que ven el ínger, que tiene su cantelazo, ahora se lo ponemos. No quiero pan y tortilla, solo quiero un saludo con la voz de ardilla, los que aquí nos perea. Vamos a bailar, jóvenes, sabroso, dentro de la música. Quiero compartirles con ustedes ese comentario, porque ese es uno de los temas que presenté en el corazón, donde allá en la ciudad de Los Ángeles, no, Los Ángeles de Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, Puebla, allá donde se hace el camote. Ese tema para todos ustedes, jóvenes, para aquellos que les guste el camote, pero el camote dulce. Vamos a bailar, jóvenes, santo sabroso. Este tema lo presenté precisamente en el centro de Puebla, la ocasión que estuve con el señor Miguel Martínez. Y por eso puse este título, como la Zapagopa Poblana, porque por ahí nos criticaron en el Facebook, se dice por qué le cambian los nombres, pues precisamente por eso lo hacemos. Lo negafante que los nombres, los temas se sigan conservando. Es parte de lo nuestro, y así lo titulamos como la Zapagopa Poblana, la prueba está de fe en la actualidad, es de los temas más solicitados por el vía, por el vía, por el vía, se llama la Zapagopa Poblana. Me expunes de aquí. Y esto es. Acá de su pareja no se van a repetir de bailarla, estoy seguro que van a bailarla todo el mundo, si traes a tu amiga, no sea tu novia, si traes a tu esposa, bueno, vas a discutirte con ella, en su momento aquellos que traigan a su amante, o a los que traigan a su vecina y quieren brincar esta noche, pero bueno, vamos a bailar con él, se llama la Zapagopa Poblana. Me expunes de aquí. Y esto es el más solicitado unidadiano. Venga, sabroso. Soy el primer. Venga, sabroso. Soy el primer. Soy el primer. Ah. Vámonos con ritmo. Con tu amigo topate. Esos frugas dulces. Esos frugas dulces. Para el chapa. A leches. A los carnitos. A los chaquetos. A poco. Con la espuma. Vamos a subir y subir. Esa. Ahora nos vamos arriba. Ahora que nos vamos a subir. Esos frugas dulces. Los hermanitos. Sonideros. Para el choro, para el rider. Para el choro rider. Para ese toluco y el rico. Para el choro, para el choro. El lola. El Chucky. Ese manano el choro y el gavis. El locor. El de. El polenoso. Esa marcha de los cuernos fantásticos. Los primos del barrio. El barrio cuatro. Los tiempos de la abuela. Anteña Cerremoto. Para José Gloria. Buena Pere Indiana. La composa Gengis Con el clucho de Zapatía Y es Con el señor Guarcasmo Suepa Con el composo Chess Y el carnal Paico Esos representantes de Palladera Y los pequeños Merea Organización Boys Mano 23 Andan Entre versos y canciones Dejad a las mejores organizaciones Merea X Para el Caño y Joana Para el Checo Para Chani Braya Esa noche Son ellos Sonic Forever Para el Comando Solidario El Camario y el Pichos A la nueve Venga con la voz de ardilla Para los pequeños hermanitos César y su niña Ares Tiene su candelazo Y para la casa De los éxitos Por el Checo Angelitos de la Cuatro El Angas El Nano Tiene su candelazo Marrón Esa chica sensación Pequeños calibres Amaceli Van a llegar a los chicos Ormétame A esta municipa Miguel Cofe Tiene Saúl Y la pequeña Nelly Y Betty Irmán El Oso Organización Dini y Sinomor Gabriel Ávila Tomás Eibáj Altra El Sanordescito Angelitos de la SNK Y eso es mi camisa Acha antes de Los bandoleros Y esto qué ¡Vamos! 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 El Donis y la pequeña Rayane. Venga sabroso, el fantástico de Tepaguita, el primo de Mario Cuatro, el boño, el cuello, el chuchu y el puñeco. Venga mis chamacos, pequeños y malditos, gracias a Rol, el bebé, la inteligencita de Guadalupe, que protege y nos cuida los más grandes de Tepaguita. Y con esto nos vamos, inalcanzables superamigos, con esta noche. Que nos cuida la Virgen, que se ilumina, que vivimos aquí en tu cabina, para el club Niña María, Angelina Sleisi, con el número 12, los fantásticos, tenés un cantedazo, que hace el tema. ¡Gracias!